Las mujeres dicen, negro es mal color Monos rubios si les gustan, aunque tengan mal olor Ve y revolea, revolea, revolea Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado Ve y revolea, revolea, revolea Francisco el matemático 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 Pobre de mi vecina De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Ve y revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea Así fue el matemático No tengo dinero, no sé ni leer La que sé, que sé conmigo Me tiene que mantener, hombre Y revolea, revolea, revolea Así fue el matemático Revolea, revolea, tío Así fue el matemático Ahí revolea, 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 tío Así fue el matemático Revolea, revolea, tío Así fue el matemático Me tiene que darte todo Bueno Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco Porque está muy arrugada Y revolea, 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 tío Así fue el matemático Revolea, revolea, tío Así fue el matemático Ahí revolea, 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 tío Así fue el matemático Revolea, revolea, tío Así fue el matemático Revolea, tío Matemáticos, reboleáticos, matemáticos Reboléticos, matemáticos, reboleáticos, matemáticos